Mis estimados, estamos de regreso, estamos hablando sobre la biología celular del sistema nervioso, estamos hablando sobre los ladrillitos que componen nuestra vida mental, y ahora vamos a hablar entonces de las neuronas, de las BDs, de las famosas unidades funcionales del sistema nervioso. Entonces, las neuronas ya hemos hablado de que son como los tigres, no son como los pintan, porque son mucho más complejas, son muy diferentes, son muy variadas, no son tan simétricas, y son intensamente dinámicas en su función y en su estructura. Aquí vemos una neuronita que supuestamente generando potenciales de acción y como eso se va propagando, vemos sus axones, soma y demás. Entonces, vamos a enfocar en explicar la estructura y un poco del funcionamiento celular de estas células. Aquí les muestro a un señor que es muy, muy importante si vamos a hablar de neuronas. ¿Alguien sabe cómo se llama este señor? Ahí por unos tres puntos de participación, al que me diga el nombre del señor. Este señor es el padre de la teoría de la neurona. A él le debemos, en gran medida, la noción que se ha tenido durante los últimos 120 años sobre qué son las neuronas, y más o menos cómo funciona el sistema nervioso. Pero ninguno se arriesgó con el nombre. Este señor tiene un nombre que parece en tres personas. Se llama Santiago, Ramón y Cajal. Yo por mucho tiempo pensé que eran dos. Pensé que era Santiago, Ramón y Cajal, pero no. Es un español, es uno de los grandes abanderados españoles, uno de los más importantes científicos que ha producido España. Hay varios institutos y vías y demás en torno a Santiago, Ramón y Cajal. Ese señor lo que hizo, como lo ven ahí, con esa cara de extraído y demás, era un genio, no tanto teórico, sino un genio, en realidad, para dibujar. La virtud de Santiago, Ramón y Cajal fue su creatividad y su capacidad de, y paciencia para dibujar. Hizo unos dibujos hermosos, que ya les voy a mostrar algunos. El señor Santiago, Ramón y Cajal, comenzando el siglo XX, se fue a hacer una pasantía, a estudiar con el histólogo más importante de la época, un francés llamado Camilo Golgi, del mismo creador del aparato de Golgi. Camilo Golgi era una eminencia en su tiempo, porque él descubrió muchas de las células del cuerpo, de los organeros y su estructura, y cómo estaban conformados, gracias a las tinciones que él creaba. Y el señor Camilo Golgi tenía una tinción, que era una tinción de nitrato de plata. Se la enseñó a hacer y a usar a Santiago, Ramón y Cajal. Santiago, Ramón y Cajal se devolvió para España, y ya en España, él comenzó a hacer sus propios preparados, modificando algunas cosas, en tinciones, en preparados de conejo y de rata, y comenzar a observarlos por microscopio. Si se dan cuenta, esos microscopios ni siquiera tienen luz, o sea, no había energía eléctrica, no había fotografías, no había posibilidades de iluminar esto más que por velas o por luz del sol. Entonces, era muy difícil ver a través de sus microscopios, y además con el tipo de tejidos de preparados y de tinciones que existían en el tiempo. Sin embargo, este señor fue un genio y realizó este tipo de dibujos, con mucha paciencia, creatividad y genialidad artística, pudo hacer este tipo de retratos. Esto es casi lo mismo, ni siquiera se tienen con tanta perfección imágenes así en un microscopio electrónico de la actualidad. Era enorme el nivel de detalle, miren, de la estructura de las dendritas, y no solamente de las dendritas, sino de estas pequeñas vellosidades como protuberancias que él dibujó en las dendritas. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas vellosidades, estas pequeñas protuberancias que él dibujó en las dendritas? ¿O por estos tres puntos? ¿Cómo dejan ir ustedes los puntos? ¿No? Se llaman... Espinas dendriticas. ¿Cómo, Juan Felipe? Espinas dendriticas, creo. Sí, muy bien, Juan Felipe. Por favor, Gabriel, le das tres punticos adicionales a Juan Felipe. Espinas dendriticas. Y ya vamos a hablar de las espinas dendriticas, que son muy importantes para entender el funcionamiento de las neuronas. Esto se llama una neurona piramidal, que parece como una pirámide de su soma, ¿sí? Y aquí tenemos el soma, las dendritas, y esta que no tiene espinas va a ser el axón. Sí, este es el axón, con las ramificaciones axonales y las terminaciones del axón. ¿Sí? Aquí vemos otras neuronas que dibujó Ramón y Cajal, ¿sí? Entonces, otro tipo de neuronas con las múltiples interacciones entre ellas, la gran complejidad. ¿Qué pasaba? Camilo Golgi, cuando intentaba hacer sus preparados y miraba por microscopio, él lo que veía era una cantidad de estas redes, ¿no? Él lo único que veía era líneas de un lado para otro. Era como mirar esto acá con detalle. Y no veía el inicio ni el fin de una célula. Veían los somas, pero veían todas las células como entrelazadas entre ellas. Entonces, Camilo Golgi decía que el sistema nervioso no estaba compuesto por células o por unidades funcionales, sino que todo estaba conectado con todo en una red, como una malla de una cancha, ¿sí? De fútbol o una malla de una cancha de voleibol o algo así. Entonces, donde todos los puntos están conectados. Pero Ramón y Cajal, a través de esas observaciones, él se pudo dar cuenta que no era tan precisa la apreciación de Camilo Golgi, sino que si él se fijaba con detalle, las neuronas nunca se tocaban entre ellas. Ellas se acercaban muchísimo. Se acercaban a niveles ínfimos. En esta maraña de interacciones, lo que vemos es que las neuronas nunca se tocan. Yo no sé de dónde sacó eso, pero él lo pudo ver. Y vio que habían unos espacios entre la neurona presináptica y neurona posináptica. Y a ese espacio lo llamó sinapsis. Y que en la sinapsis, las neuronas, en realidad, están enviando unos mensajeros químicos que él no sabía qué eran, pero que más adelante los van a bautizar neurotransmisores. Y que gracias a esos neurotransmisores, gracias Gabriel, esos neurotransmisores químicos, entonces, era que las neuronas lograban comunicarse a través de esos espacios llamados sinapsis. Entonces, a esa teoría que propuso Santiago Ramón y Cajal, la vamos a... se llamó por... y se llama todavía la teoría de la neurona o... bueno, es como toda una escuela alrededor de la neurona, el paradigma de la neurona. Bueno, que algunos lo critican, pero todavía es bastante fuerte en neurociencias. ¿Sí? Entonces, ahí vemos nuestras neuronitas, ¿no? Hermosos esos dibujos. Miren este. Este es un corte, un reparado de hipocampo, y se ven muy bien las células del hipocampo, las neuronas, cómo se están comunicando en tres capas. Una, dos, tres. Así que son las tres capas que forman el hipocampo, el subículo y demás, ¿no? El vulgo factorio. Entonces, esto es hermoso, el tracto. Y todos estos dibujos los hizo Ramón y Cajal hace más de 120 años. Miren la perfección de estos dibujos. Acá vemos la neurona, la acción de la neurona piramidal, las conexiones de la neurona piramidal, las dendritas, ¿sí? Y las vías de conexión. Por eso estos dibujos son considerados como obras de arte en la actualidad, ¿no? Y conseguir un dibujo de estos es muy complejo y bastante costoso. No sé si vieron un capítulo de The Big Mom Theory, donde Amy le regala un dibujito de estos a Sheldon. Ah, no, al revés. Sheldon se le va a regalar a Amy porque ella es neurobióloga. Y al final, él se terminó quedando con el dibujo porque son hermosos. Se ven más dibujos de estos. Entonces, yo cumplo año en la otra semana, muchachos. Entonces, si quieren un detalle bonito para el profesor, un dibujito de Ramón y Cajal sería perfecto. Bien. Ahora, ¿y en qué terminó toda esta historia que les estaba contando? Bueno, entonces, la teoría que se quedó fue la teoría de Ramón y Cajal, que las neuronas son células individuales y que no son redes, no es un retículo. Sin embargo, le dieron también el premio Nobel, el mismo año, se lo dieron a los dos, creo que en 1906, a Ramón y Cajal y a Camilo Golgi, el uno por crear la atención y el otro por pirateársela y poder pintar estos dibujitos y proponer la teoría de la neurona. Premio Nobel en fisiología. Bien. Ahora, ¿cómo podemos clasificar las neuronas? Las neuronas se clasifican básicamente, hay dos clasificaciones, una clasificación según cómo se ven y otra clasificación según lo que hacen. ¿Sí? La clasificación según cómo se ven las neuronas es esta, la estructural. Tenemos cuatro tipos de neuronas de acuerdo a su estructura. ¿Sí? Unas neuronas llamadas axónicas. Las neuronas axónicas que las vemos acá, ¿sí? Donde hay un cuerpo celular y una gran cantidad de ramificaciones, ¿sí? Y cada una de estas ramificaciones pueden ser a su vez axones o pueden ser a su vez dendritas. No hay una diferenciación clara de cuáles son axones y cuáles son dendritas, ¿sí? Sino que cualquiera de esas ramificaciones puede ser las veces de axón o dendrita. Esto, esto se llaman neuronas axónicas. Están presentes en algunos componentes de los órganos de los sentidos, del sistema nervioso periférico y no son tan comunes. Tenemos otras neuronas denominadas bipolares, ¿sí? Se parecen a ciertos adolescentes. Y estas neuronas bipolares se llaman bipolares porque tienen dos polos, ¿sí? Un polo que funciona como un axón con sus terminales y un polo que funciona como dendrita y sus terminales o ramas dendríticas, ¿sí? Las ramas de las dendritas. Estas células tampoco son tan abundantes en los humanos. Están presentes principalmente en algunos órganos de los sentidos como la retina, ¿sí? En la retina tenemos una gran cantidad de neuronas bipolares. Bien. Recordemos que el acceso más rápido y pronto hacia las neuronas es a través de la retina. Ustedes pueden verse sus neuronas mirándose los ojos con la linterna en la retina. En un espejo, digo, las neuronas se la retiran en un espejo. Las neuronas unipolares son células que tienen un soma y un solo polo. Un solo polo que hace las veces de axón y dendrita, ¿sí? Esa es una sola prolongación que se divide a su vez en axón y dendrita. Son células muy, muy, muy raras en mamíferos, en cordados. Son más abundantes en no cordados como lombrices, estrellas de mar, animales muy simples, ¿no? Y por último tenemos las células multipolares que tienen un soma, muchas dendritas, muchas prolongaciones llamadas dendritas, un eje llamado axón, terminaciones dendríticas, ¿no? Axonales, digo. Esas son la mayor cantidad de neuronas que están en nosotros y casi todas las del sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta sobre esta clasificación estructural? ¿No? Cuéntame, Cata. ¿Y si las neuronas axónicas no tienen botones terminales? Sí, sí, sí. Si tienen axones, deben tener botones terminales, pero no son tan evidentes los botones terminales y las espinas dendríticas como en otras células. Por eso es que pueden hacer las veces de las dos cosas. Sí, o sea, en la misma dendrita pueden haber botones, o sea, por el mismo lado, esta puede servir como célula pre-hiposináptica. Ok, gracias. Gracias. Valery. Profe, esto, lo de la clasificación estructural, ¿tiene alguna influencia en la función? ¿O, por ejemplo, en lo de los iones y eso? ¿Lesiones o los iones? No te entendí. No, iones. Ah, iones. Sí. Sí. Igual todavía no vamos a hablar de iones, ¿vale? Eso lo veremos la próxima clase. Por eso les decía que para esta clase tenían que leer solamente hasta una parte para que todavía no comenzaran a meterse con eso de iones, ni neurotransmisores, ni nada de la otra parte. Compleja. Sí, esa lectura de esta semana era bien cortita. Espero que les hayan mirado bien el cronograma y hayan leído lo que les tocaba. Entonces, sí tiene que ver con la función en términos de que una neurona unipolar o bipolar son tan simples que las funciones que permiten son muy limitadas, son muy básicas, ¿no? En cambio, una neurona multipolar, pues, permite el desarrollo de funciones mucho más complejas de integración, ¿sí? Entonces, los circuitos, las funciones complejas dependen principalmente de neuronas multipolares, ¿sí? Y en las neuronas multipolares, lo que tú mencionas de los iones, dependiendo la neurona, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes tipos de neuronas y algunos tipos de neuronas, por ejemplo, que todas son multipolares, se llaman interneuronas, son principalmente inhibitorias. Eso lo entendemos más la otra clase. Y otras son, y las piramidales son principalmente excitatorias, pero ya lo veremos después. Aquí veremos diferentes la variación estructural de algunas neuronas, ¿no? Estas son todas neuronas multipolares, estas que vemos acá. Entonces, acá vemos una célula de Purkinje, acá vemos una célula piramidal, como las que les estoy mencionando. Estas ya serán células unipolares del nervio quinto, células bipolares, otra célula bipolar de la retina. Entonces, estas son, sí, una célula amacrina también, que esa sería unipolar. Muy bien. Hasta ahí la clasificación estructural. Ahora la clasificación funcional. La clasificación funcional de las neuronas es de acuerdo a lo que hacen. Y las neuronas en general hacen tres cosas sencillitas, sencillitas. La primera es transformar la señal ambiental, una forma de energía ambiental, en una secuencia de señales nerviosas. A ese proceso se le llama transducción. Y esas neuronas se llaman neuronas sensoriales. Tenemos las de la piel, por ejemplo, o las de la retina, o las del oído interno, o las de la piel en el tacto, o el olfato. O sea, todos los sentidos están hechos por neuronas sensoriales. ¿Y qué es lo que hace un sentido? Ha evolucionado para convertir una forma de energía del ambiente, ya sea química, térmica, movimiento, luz, etc. En una serie de señales nerviosas que le permitan al organismo interpretarlo y responder adaptativamente a esa señal ambiental. O sea, en realidad, el mundo no es como creemos que es el mundo. En el mundo no existen colores, ni sabores, ni olores, ni nada por el estilo. Todo eso son categorías que hemos creado a partir de nuestra interpretación y de nuestra historia de vida, ¿no? Y a partir de lo que nuestros sentidos nos permiten. ¿Sí? Dado que no tenemos receptores para luz infrarroja, nosotros no somos conscientes, ni podemos procesar, ni tenemos ningún tipo de imaginación ni nada sobre la luz infrarroja. No somos serpientes, ni sobre la luz ultravioleta, ni sobre los sonidos. O sea, nosotros no podemos acceder a cómo escuchan los perros o las ratas. No podemos escuchar la risa de las ratas, que son sonidos ultravioletas. Digo, ultrasonicos, qué pena. ¿Sí? Porque nuestras células no responden a esas formas de energía. Y así sucesivamente, en el tacto. ¿Sí? Y entonces, nuestros sentidos estarán restringidos solamente a lo que las células o neuronas sensoriales pueden detectar. ¿Cuántos sentidos tenemos en esa medida? ¿Cuántos creen? ¿Ninguno? ¿Quedó un número? ¿Qué dicen por acá? Cinco, cinco, cinco. Esa es la versión por allá aristotélica de hace como tres mil años que teníamos cinco sentidos, ¿no? Actualmente sabemos con certeza que no tenemos cinco sentidos. Tenemos muchísimos más, ¿no? Una gran, por lo menos doce, trece sentidos. Es decir, tenemos tantos sentidos como células sensoriales capaces de detectar formas del ambiente. Por ejemplo, solamente con la piel, ¿qué podemos detectar con la piel? Podemos detectar temperatura. Podemos detectar... Textura. Dime. Textura. Exactamente. Sí, frío o caliente son como temperatura. Entonces tenemos termocepción, mecanosepción para la textura, ¿cierto? Entra y al dolor también. Nocicepción, con C, para el dolor, nocicepción, muy bien, allá van tres. Para la presión atmosférica, varocepción, ¿sí? Para el nivel de pH o los cambios químicos del ambiente que nos rodea, ¿sí? Unos sentidos químicos. Tenemos, además, sensaciones del movimiento, de cómo cambia el movimiento en nuestro cuerpo, la posición de los músculos, que se llama propriocepción. ¿Sí, Jana, vas a decir algo? No, 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 ya lo he dicho. Listo. Tenemos, ¿qué más? Propiocepción. Solamente eso con respecto al tacto, ¿no? A la piel y otras que me pueden escapar, a las caricias y demás. En la visión tenemos, podemos construir respuesta a longitudes de onda, a contrastes, a formas, etc. O sea, la visión es algo más complejo. Respecto al oído, podemos construir respuesta a frecuencias, que sería la audición, pero también el oído responde a la posición del cuerpo como el nivel de un maestro, lo que genera el sentido vestibular, que es importantísimo para el equilibrio. Ustedes se dan cuenta, son, ahí ya hoy como 12, 13 o más sentidos, ¿no? Entonces, no son cinco. Y todos son cómo las neuronas sensoriales están construyendo el mundo en el que nos rodea, ¿no? Entonces, el mundo no es, el mundo es caótico, el mundo es una cantidad de energías que no somos, que necesitamos organizar a través de las neuronas sensoriales. Las neuronas motoras, o sea, yo, cada especie, pues, construye el mundo a partir de las neuronas sensoriales que tiene, ¿no? Las neuronas motoras son aquellas que efectúan una acción, sí, que envían señales. Y básicamente, ¿hacia dónde envían señales? Hacia músculos estriados para el movimiento, entonces, neuronas motoras que participan, o eferentes, estas son aferentes, estas son eferentes, es que envían señales para que nos movamos, ¿sí? A los músculos, o a los músculos lisos para que funcionen nuestros órganos, a los intestinos, al corazón, al diafragma, etcétera. O a las glándulas endocrinas, exocrinas, paracrinas, para que funcionen las hormonas, o sea, las neuronas motoras controlan las hormonas, el sistema inmune, y en general, todos los tejidos son inervados por neuronas motoras para controlarlos, ¿no? De tal forma que el sistema nervioso central, a través del sistema nervioso, de estas neuronas periféricas, ejerce control sobre todo el cuerpo, y es retroalimentado por las sensaciones de todo el cuerpo. Y ya quienes hacen la intermediación, el procesamiento intermedio, pues, eran las interneuronas. En un arco de reflejo simple, ¿sí? Acá, por ejemplo, si se golpean en este tendón y tienen la pierna levantada, se enviará una señal sensorial hacia el cordón espinal, el cual hará un relevo en la interneurona, y se hará una sinapsis hacia la neurona motora para que ustedes estiren el pie. Y esto es un reflejo rotuliano simple, ¿sí? Muy bien, hasta ahí la clasificación funcional, ¿no? Te llamamos clasificación estructural, clasificación funcional. Ahora la clasificación, hay otras clasificaciones más actuales, basados en lo que hacen las neuronas, por ejemplo, acá, en si se excitan o se inhiben, si entes las interneuronas son más inhibitorias, las piramidales son más excitatorias, o sea, envían señales o inhiben señales, mientras que hay otras que, por ejemplo, también se clasifican de acuerdo a dónde están o de acuerdo al tipo de genes que tienen activos, son varias posibles clasificaciones adicionales, ¿no? Muy bien. Ahí dejamos como la clasificación de las neuronas. Ahora vamos a hablar sobre la estructura de las neuronas. Básicamente, las neuronas se componen de externamente, de dendritas, de las dendritas, ¿cierto? Que son diferentes prolongaciones citoplasmáticas sensibles a las señales del medio que la rodea, el soma o cuerpo, donde estará la mayor cantidad de organelos y el núcleo, el axón compuesto por el cono axónico, el axón como tal, y las terminales o botones terminales. Esa es la estructura de la neurona en general externa, ¿no? Ahora vamos a introducirnos...